Intendente, bueno, último tramo de la pavimentación, el hormigonado aquí en calle 9 del barrio 1º de Mayo. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, terminando esta obra, muy importante para este sector, estamos generando una alternativa de circulación a la calle 7, una calle que ha crecido en número de usuarios en los últimos años, más allá, por supuesto, de que siempre ha sido importante, entre calle 20 y calle 28, la posterior también iluminación con columna, alumbrado LED, que vamos a colocar también en el transcurso de esta semana y la semana próxima. Así que una obra muy importante para este barrio, para el sector estudiantil, para mejorar la transitabilidad, garantizarla en cualquier condición climática, revalorizar también, por supuesto, todo este sector, que se suma a otras tareas que estamos llevando adelante en este momento. Estamos con pavimento también en la calle 6 del barrio Obrero, en la calle 6 del barrio San Martín, entre 33 y 51. Estamos con una intervención barrial integral en el barrio Hipólito y Ligoyen, con una primera etapa entre la calle 2 y la 14, de 33 a 41, posteriormente de 41 a 51. Y bueno, el municipio tratando de mantener la prestación de servicios, seguir con el ritmo de la obra pública, no solo de pavimento, también estamos trabajando en la puesta a punto del camping municipal, en la construcción de la pileta termal, en la construcción del centro de monitoreo. Así que bueno, varios fuentes, insisto, de trabajo, en un momento donde, por supuesto, comienza a imponerse la cautela desde el punto de vista económico, con mucha inestabilidad, y creo que eso por ahí puede llegar a conspirar contra el ritmo que venimos manteniendo, pero bueno, mientras sea posible, ese ritmo de trabajo seguirá adelante para tranquilidad de nuestros vecinos. Intendente, bueno, y también continuando con todas las obras de desagües y ampliación de canales y alcantarillas. Sí, nosotros tuvimos como sáenzpeñenses acontecimientos climáticos complicados en el 2018, en el 2019, y a partir de ese momento con cierta irregularidad, pero con lluvias que han superado varias veces los 200 milímetros, sabemos que eso complica nuestro sistema, pero estamos trabajando en potenciarlo día a día, que cada vez sea mayor el volumen de agua que pueda tolerar el sistema en lapsos abreviados de tiempo. Así que en ese marco estamos trabajando en la puesta a punto del canal de la 33 hacia la ruta 95, también en el sector oeste, desde la calle 28 hasta la 48. Hace algunos meses terminamos la apertura del canal a cielo abierto en la calle 28, también estamos trabajando en el barrio Yapeyú, y algunas intervenciones menores que dependiendo la magnitud mejoran el sistema general o algún sector, pero sigue siendo una política que para nosotros es prioritaria seguir repotenciando o potenciando, mejor dicho, nuestro sistema de desagüe, insisto, para que cada vez sea mayor el volumen que podamos tolerar en lapsos breves de tiempo. Intendente, muchas gracias. Gracias.